Mucho es el trabajo que realiza la Asociación de Arte y Cultura de Pérez Celedón, con el fin de que sus miembros tengan mucha participación en diferentes actividades. Ya tienen 70 miembros de diferentes áreas del arte, desde escritores, pintores, música y más. Sí, esta asociación tiene esa particularidad, que es un punto de encuentro de todas las expresiones artísticas. Tenemos gente de literatura, de música, de artes dramáticas, tenemos gente de baile tradicional, urbano, tenemos personas de todas las expresiones que hayan, algunos gestores culturales, alimentación, estamos, de todo tenemos. Por ejemplo, ahora para el 50 aniversario de la Universidad Nacional están colaborando con un taller de elaboración de máscaras, con el fin de presentarlas en el Parque de San Isidro de El General. Tenemos más de 70 personas y hemos estado trabajando en presentaciones de libros, talleres, compartir saberes en coordinación con el Ministerio de Cultura, con Carlos Vadilla. Ahora, contarles que hemos intentado desde la Universidad Nacional, para la celebración del 50 aniversario, aniversario, retomar aquella tradición de las mascaradas y estamos generando un taller de elaboración de máscaras que lo va a dar Carlos Vadilla en coordinación con la Universidad. Vamos a llevar para la celebración del 50 aniversario, con los instrumentos musicales van a haber mascaradas, que yo creo que tenemos años de no haber mascaradas en Pérez Celedón. La idea es generar esta tradición, volverla a activar en las personas jóvenes para que se mantenga. Los artistas interesados pueden formar parte de la agrupación. ¿Qué deben hacer? La asociación ha generado un machote de afiliación, en donde la persona lo llena y presenta su trabajo para hacer un estudio de su expresión artística y a también hablar con la persona, porque no solo es formar parte, sino también hay algunas responsabilidades, por ejemplo, asistir a las asambleas. Si hay personas que se asocian y no llegan a las asambleas, más bien nos presentan trabas, ¿verdad? Entonces la gente que llega y que forma parte, es importante que esté de una manera activa. La Asociación de Arte y Cultura se mantiene trabajando de lleno en apoyar a sus miembros.